Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Que onda guapos y guapas de Roblox Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión estoy aquí grabando este video con mi hermana Y les vamos a enseñar a como tener el puesto de perros calientes o hot dogs Y el puesto de limonada completamente gratis en Adopt Me Yo sé que les va a gustar mucho chicos ya que este tutorial pues se divide en dos partes Va a haber dos tutoriales o sea que les va a gustar mucho Y pues de que van a tener el puesto de limonada completamente gratis Después de ver este video lo van a tener Así que por nada gente espero y les guste mucho este video Ya saben todos los que están viendo este video dejen su like Y por nada chicos ya para comenzar ya saben dejen su like Suscríbanse si no lo hacen van a entrar una maldición Y jamás vas a tener estos puestos El puesto de limonada y el de hot dogs Así que háganlo Y pues para esto primeramente vamos a comenzar ahora si con el tutorial Tienen que checar a quien pueden comerciar Chequen que lo tengan en amigos Y que no lo tengan en todos porque puede ser un poco confuso Y después de esto vayan Por ejemplo yo ahorita estoy moviendo la cuenta de mi hermana Y me voy a mandar trade El truco este consiste en duplicar un puesto de perritos calientes O de hot dogs como ustedes lo conozcan O un puesto de limonada Ya que yo teniéndolo puesto Por ejemplo yo tengo el puesto de limonada Y mi hermana no lo tiene Yo lo que tengo que hacer es Al tener puesto de limonada Yo lo pongo en alguna parte del mapa Le hago trade a mi hermana Y mi hermana también lo va O sea yo a mi al pasárselo No se me va a quitar de mi Del juego Y te lo van a ver gente O sea yo se lo voy a tradear Y ustedes van a ver De que mi hermana va a poder poner el puesto de limonada Y o sea lo vamos a duplicar Se puede decir miren Vamos a Voy a seleccionar el puesto de hot dogs Que es el que solamente tengo uno Tengo dos puestos de limonada Y vamos a hacer esto con el puesto de hot dogs Para duplicarlo Así que chicos Le damos al puesto de hot dogs Y solamente tenemos que esperar aquí unos segundos Como les digo Yo ya lo primero Para que funcione obviamente el tutorial Si yo lo quiero duplicar Tienen que ponerlo gente Tienen que ponerlo en alguna parte del mapa Como pueden ver Atrás de mi esta uno Ya le aceptamos comerciar Y pues como pueden ver Ahí enfrente tengo el puesto de limonada mío Y así Como pueden ver Yo ya no lo tengo Y lo sigo teniendo Se puede decir Y puedo seguir vendiendo Si alguien compra en mi puesto de limonada Lo puedo seguir vendiendo Incluso si yo le doy aquí a la E Puedo cambiarle el precio Obviamente si lo derrumbo Ahora si ya no lo voy a poder poner Pero es un truco Que lo pueden utilizar Gente a todas las personas Que tengan un amigo Que tiene un puesto de limonada Y quieran que el Pues se los preste En pocas palabras Pues ustedes simplemente le dicen Hey comérciamelo Se lo come O sea Te lo presta Lo vas a tener en tu inventario Lo pones Después se lo vuelves a regresar Y vas a tener el puesto de limonada Completamente gratis Infinito O sea lo puedes Hacer este truco Infinita Veces O sea La verdad es que esta super epico Y ya si mi hermana decide Poner el puesto de limonada Pues ya lo puede poner Miren ahí lo acaba de poner ella Y pues como pueden ver No se quitó el mío Sigue siendo el mismo puesto de limonada Como les digo Es el que yo tenía Se lo pasé a ella Ella ya también puede poner Su puesto de hot dogs Me lo puede regresar Y tenemos dos puestos de limonada Igual yo lo sigo teniendo Como siempre O sea esta bastante epico chicos Este tutorial Espero les guste mucho Esta Que la verdad O sea les va a servir a muchisimos Para conseguir bastantes Bugs Y para los que digan De que realmente no llegan Los bugs Pues miren Ahí me acaban de pagar 50 bugs El puesto de hot dogs Aquí lo voy a derrumbar Y obviamente Si yo ya no lo tengo Ya no lo puedo poner gente Pero si mi hermana me lo presta Lo puedo volver a poner Y se lo regreso Y yo lo voy a poder Seguir teniendo ahí puesto Obviamente si lo derrumbo Me salgo del juego Lo pierdo Pero es un gran truco Por ejemplo Si tu tienes un amigo Un hermano Que tiene el puesto de hot dogs Te lo puede prestar Y ganar bastante dinero Incluso también Si el te quiere regalar dinero Pues te da el puesto de hot dogs Tu lo pones Se lo regresas Y el te puede estar comprando Hot dogs Y tener dinero ilimitado Y pues nada chicos Yo se que esto Los va a dejar con la boca abierta Y lo que sigue Aún mucho más Y bueno chicos Antes de pasar con el siguiente tutorial Que no se les olvide Que estamos regalando Pociones para volar Para Dobmy Lo único que tienen que hacer chicos Es dejar todo su like Su buen like en este video Obviamente suscribirse al canal Si es el caso Que no están suscritos Y ir a los comentarios Y poner no se Buen video O algo así Que la verdad Ayuda bastante Y pues vamos a estar sabiendo Que ustedes están participando Por estas pociones Normalmente una poción Cuesta como 200 y feria Robux El caso es que nosotros Vamos a estar dando 300 gente Y vamos a estar mandándole A todas las personas Que hagan esos pasos Y pues ya saben Como les digo En Adobe Pues quien no quiere tener Una mascota Que tenga esa opción Que pueda volar La verdad Puedes hacer cualquier mascota Que pueda volar Con la opción De volar Obviamente Y pues ya saben Ustedes En el grupo Que tenemos nosotros De Android Facito Followers Tenemos bastantes Ropa que vendemos Y consigue Robux Como pueden ver Y vamos a estar Mándoles Robux A todos los que hagan A todos los que hagan Esos pasos Pero bueno chicos Pasando a otras cositas Les comentaba De que este tutorial Va a ser para las personas Que no tengan La limonada El puesto de limonada Que no tengan un amigo Un primo Un abuelo Que se los pueda prestar O que simplemente Tengas amigos Y que no te los confíen Que digan No pues yo Yo no quiero que tu lo tengas Yo soy muy Desconfío mucho de la gente Porque después me bloqueas Y ya no me lo regresas Pues bueno chicos Este tutorial es para ustedes Lo único que tienen que hacer gente En la descripción de este video Y en los comentarios Les dejaré un link Que dirá Puesto aquí O puestos gratis aquí Ustedes simplemente Le van a dar click A ese link gente Y les va a mandar Un tutorial bastante épico En donde te enseñarán A como tener Estos puestos de limonada Completamente gratis Así que pues nada gente Ahí va a estar el link En la descripción Para que vayan y lo visiten Este tutorial es Opciones que te dan Los mismos desarrolladores Para que tu puedas tener Estos puestos de limonada Así que te invito A que vayas Le des link Le des click Al link que vas a tener Ahí en la descripción O que simplemente lo toques Los voy a mandar A la página de GamingT Chicos Donde ya saben Que es una revista Donde sube Muchísimas tutoriales Muchísimas cosas Bastante épicas Sobre Roblox Y en este caso Como pueden ver El tutorial te enseña A también a conseguir Books en Adobe Puesto de limonada Y puesto de Hawk Dogs Así que ahí se los dejo Ya saben ustedes Que el puesto de Hawk Dogs Es el más rentable Y pues nada chicos Vayan a visitarlo La verdad es que Está bastante épico Te enseña Todo el proceso Que tu tienes que seguir Todos los pasos Para poder obtener El puesto de limonada Completamente gratuito Gracias a unas cosas Que tienes que hacer Dentro de Roblox Es más Se los dejo en la descripción Para que vayan Y lo chequen Un tutorial bastante bueno Yo por eso tengo Dos puestos de limonada Gente Porque uno lo conseguí En el tutorial Que lo van a tener Ahí en la descripción Así que Que esperas Todos los que se han Vido este video Vayan y visiten El tutorial Ahí se lo explica mejor Y obviamente Si les explico El tutorial Pues este video Va a durar Media hora Así que mejor Vayan y chequenlo Está muy bueno Ahí te lo explica Perfectamente Y como les digo Es un tutorial Que les va a servir Muchísimo Así que para la gente Espero que les haya gustado Mucho este video Los quiero mucho Ya saben Se me cuidan Bye bye ¡Suscríbete al canal!